Desde hace unas semanas la Escuela de Teatro Municipal ha tenido una serie de intercambios internacionales y en las próximas semanas algunos de sus integrantes viajarán a Alemania. Varios maestros de diferentes países han estado en Zunzón brindando sus conocimientos y realizando un intercambio de saberes en torno al teatro con estudiantes. Bueno, para nosotros es muy gratificante desde la Escuela Municipal de Teatro y desde la Escuela de Teatro Ucía Javier tener este tipo de intercambios con maestros y maestras de talla internacional. Inicialmente estuvimos con unos alemanes y unas alemanas que estuvieron de intercambio, un intercambio que se hizo a través de un diplomado en teatropedagogía y que tres de Zunzón estaremos circulando también por Alemania en ese mismo intercambio. Entonces conocieron un poco el proceso de Zunzón, de los chicos que hacen parte de los procesos teatrales y que al mismo tiempo no necesitábamos como un idioma, sino que nuestro idioma universal fue el teatro, el cuerpo, el gesto y que fue un intercambio muy interesante de conocimientos de saberes, de culturas y de proyección de lo que nosotros realizamos acá en Zunzón, desde el arte, desde la cultura. Y un segundo intercambio fue gracias también desde la Dirección de Cultura y de la Administración Municipal en circulación con unos compañeros internacionales de México y Uruguay que están circulando por Colombia y logramos generar un taller intensivo de dos días con ellos, aprovechando esos lenguajes universales. Los docentes que participaron de los intercambios teatrales también realizaron la presentación de una obra en el municipio. Para el caso de los uruguayos fue de camino a casa. Queríamos agradecerles a Juan Diego, a Cultura, a ver nuestra pasada por Zunzón, que estuvimos ahí brindando unos talleres también para la Escuela Lucía Javier, ¿verdad? Que ha sido un proceso muy bonito, de dos días, intensivo, donde trabajamos un poco el proceso creativo, el clown, el teatro, y lo mismo la felicidad de haber compartido con tanta gente el Día de la Función, de camino a casa. También payaso, actor de teatro. Y bueno, como dijo Fede, agradecer muchísimo a Juan Diego, a todas las y los involucrados de ahí de la Alcaldía de Cultura, que nos acogieron súper bien y ojalá siga habiendo un montón de espacios como este, que sigamos compartiendo, que sigamos distribuyendo diferentes puestas, diferentes expresiones artísticas. Es así que en el mes de octubre, tres habitantes del municipio estarán en Hamburgo, Alemania, realizando el intercambio cultural, donde llevarán a diferentes escenarios el Teatro Sonsoneño.